Hola, hola. Hola, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no tenía dos cosas. Yo no tenía cartón, así que utilicé una página blanca de papel y cartón. Ok. Y no tenía tapones. Hola, mis. Para los botones. Ok. Vaya, que vamos a ver. Yo también tengo mis hísofos. Yo tengo todo. Excelente. Los tapones. Yo tengo todo. Los tapones los vamos a utilizar para colocar la pintura. Así que vamos a ver que se me hizo Alison por ahí. Se me fue. Alison, where are you? Para poner la pintura. Ah, ok. Ah, ok. Ah, vaya. Muy bien. Mis. Dígame. ¿Cómo es negro, amarillo y naranja? Y son dos tapones. ¿Dónde vamos a poner el negro o el amarillo? Ah, ya le voy a explicar, ok. ¿Y cuántos colores vamos a usar? Vamos a usar tres colores. Ok, tres colores. Mis. Si no tengo amarillo, puedo usar este. ¿Sí? ¿Qué color es? Es verde. Es como agua. Ah, ok. Sí, sí, sí. Está bien. No se preocupe. Muy bien. Ok, Alison. Los taponcitos los vamos a ocupar para colocar la pintura. Así que si no tiene tapones, entonces un depósito. Ok. Que sea pequeñito o un plato. No se preocupe. Mis o un papel. ¿Puede ser un papel bomb? Yo tengo una pintura que... Puede ser un papel bomb. Ok. Vamos a ver. Dígame, Mateo. Esta pintura que yo compré ya traía un depósito para poner. Ah, ok. Perfecto. Ok, Mateo Estrada, me quería decir algo. Dígame. No, que le iba a enseñar estas que las mías ya vienen en botecito. Ah, ok. Está perfecto. Qué bien. Entonces nos vamos a ocupar depósito. Mis mis tenía una de... Ok. Yo tenía una de... No sabía que ni se veía. Hoy uno por uno. ¿De acuerdo? Jimena, dígame. No tengo color naranja, pero me puede decir cómo se forma. Ah, ok. Perfecto. Si no tiene naranja, vamos a ocupar el color que tengamos. ¿De acuerdo? Puede ser rojo. Y se forma rojo y amarillo. Unimos rojo y amarillo. Y hacemos el naranja. Yo no tengo naranja, así que voy a ponerle café. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar. Yo, Miss, yo tengo amarillo, pero... Mi, mi, Miss, Miss. Mi está feo. Ok. Vaya muy bien. Vamos a comenzar. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Sí. Si tiene alguna duda, lo escribe en el chat. ¿De acuerdo? Ok. Escríbemelo ahí en el chat y yo con gusto lo voy a leer. Sí, para poder aclarar. Perfecto. Ok, vamos a ver. Perfecto. Vamos a comenzar. Tenemos nuestro cartón. Sí. Dijimos que iba a ser un cartón 30 por 30. No se preocupe el tamaño. Ok. No importa que no sea 30 por 30. Está bien. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Ok. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a ver el tamaño que usted tiene de su cartón y en base a eso, usted va a comenzar a dibujar. Ok. Vamos a hacer un árbol. ¿De acuerdo? Entonces, primero va a ocupar su pintura negra. Ok. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer esta parte de acá. Adrián, dígame. Tiene una consulta. ¿Para qué vamos a usar los hisopos? Ah, ya vamos a ver para qué los vamos a ocupar. Ok. Perfecto. Ok. Ahora, vamos a ver. Vamos a dibujar esto. Escuche indicaciones primero. Ok. Con su pintura negra, póngala en un depósito. Si usted no tiene, si su pintura es chiquita, no hay problema. Y va a tomar, ok, uno de los hisopos o si no, su dedito o un pincel. Si tiene pincel ahí a la mano. ¿De acuerdo? Y vamos, ok, a dibujar esto. Va a ser un árbol. Usted lo va a hacer según el tamaño que usted tenga de su cartón. ¿Sí? No lo quiero. Si el cartón es grande, no lo vaya a hacer pequeñito. Tiene que ser lo proporcional al cartón que usted tiene. ¿De acuerdo? Ok. Comenzamos a pintarlo. ¿Usted qué hace primero? Hace el tronco del árbol. Luego del tronco comienza a hacer las ramas, ok, a dividirlas por ramitas. Sí. Ok. Dígame. ¿Cómo vamos a hacer para que no quede así? Ok. No le va a quedar exacto así, ok. Pero usted ahí tiene que ingeniárselas. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Ok. Vamos a verlo. Voy a ir mostrando yo acá en pantalla. Vea. Ok. Yo aquí ya tengo mi tronco. Lo primero que hice fue pintar mi tronco. Vea, ¿qué hago yo después? Ok. Voy sacando líneas dispersas. Ok. Líneas así, dispersas. Ok. Diferentes tamaños. Vea. Y luego a cada una de estas líneas, entonces yo le voy haciendo una ramita, por así decirlo. ¿Sí? Ok. Y de esa forma hacemos un árbol. Mis, ¿pero cómo lo íbamos a pintar? Hola. Ahorita lo está haciendo solo con pintura negra. Ok. Ahorita está haciendo solamente el tronco del árbol con pintura negra. Ya vamos a ir haciendo paso a paso, ¿de acuerdo? Ok. O con hisopo. Puede ser con el hisopo, por eso le pedí varios hisopos. Ok. Puede ser con el hisopo que usted lo haga. ¿Sí? Puede hacerlo con su dedito también. Ok. Ahí usted lo va a ir pintando, ¿sí? Va a ir dividiendo las ramas. Recuerde que el árbol primero comienza grueso, grueso, grueso y luego va finalizando de manera delgada, ¿verdad? Ok. Mi pintura parece breja. Ah, es muy sólida entonces, es muy espesa. No tanto, pero es líquido, pero parece breja. Ah, ok. Ah, ok. Puedes hacer con un palito y lo mezclas. Ok. Sí, a veces viene así porque no se ha mezclado. Entonces hay que mezclarla un poquito para que se haga más, no tan sólida, pero tampoco tan líquida. Ok. Muy bien. Hágalo despacio, ¿sí? Que tiene suficiente tiempo para poder hacerlo. Ok. Concéntrese y vaya haciéndolo despacio. Vaya, vea. Yo así hice el mío, ¿ok? Le hice varias ramas. ¿De acuerdo? Yo apenas voy empezando porque... Ok. No se preocupe. Voy sacando la pintura ahorita. Vaya, perfecto. No se preocupe, ¿ok? Tenemos tiempo, así que puede hacerlo. Tiene la imagen en pantalla, se puede guiar por ella, ¿sí? Ok. Muy bien. Recuerde que si el cartón, dependiendo del tamaño, así lo va a hacer usted. No lo vaya a hacer tan chiquito, ¿ok? Porque si no, se le va a ver allá el fondo, ¿ok? Tiene que ser del mismo tamaño. Dígame, Matías. Sí, sí, yo no tengo cartón. En una página de papel bomb. Ah, sí. Si no tiene cartón, entonces lo puede hacer en una página de papel bomb. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver, ahí usted le va a hacer las ramas que usted quiera, ¿sí? Ok, se lo voy a hacer así con rojo para que usted lo visualice mejor. Vea. Hacemos este tronco. Ok. ¿Mi? Dígame. ¿Y no importa si las ramas quedan un poquito gruesas? No, no, no. No importa. Recuerde que un árbol no siempre es proporcional. Es decir, no es exacto como con medidas. Vea aquí. Va una ramita. Aquí sacamos otra, vea. Me metí tarde. Ah, ok, vaya. Vamos a pintar en el cartón este árbol, ¿ok? Va a ser primero el tronco. Yo se lo estoy haciendo con rojo para que logre visualizarlo, ¿sí? Usted lo va a hacer con pintura negra, ¿ok? Vea el espacio que usted tiene de su cartón y así va a dibujar el árbol. Bueno, si no tengo pintura negra. Ok, sí. ¿Qué otro color de pintura tiene? Varios. Ok. Bueno, el tronco de un árbol puede ser café. Si tiene café, lo puede hacer con café. Puede ser gris. O rojo. También lo podemos hacer rojo, claro. Ok. Excelente, Mateo. Muy bien. Acabo de entrar, entonces. ¿Qué vamos a ocupar para pintar? Vamos a ocupar pintura negra, ¿ok? Primero vamos a trabajar con la pintura negra, así como está aquí. Ok. Vamos a hacer este árbol, así como está aquí. Ok. Si usted no tiene pincel, lo puede hacer con un hisopo. ¿Con pincel o con hisopo? Misafín. Con pincel o con hisopo, sí. Misafín. Ok, ahorita voy a mover, ya lo veo. Permítame. Ok, muy bien, Mateo Estrada. Muy bien, Alejandro. Sí. Así vamos bien. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Ok, Alison. Está bien. Sí, Mateo Salmerón. Muy bien. Ok, perfecto. Así es, Luis. Sí. Ok, muy bien. Lo voy moviendo para hacerlo bien. Ok. Recuerde que este solo es un ejemplo. Nuestro árbol va a ser distinto, ¿ok? Cada quien tiene una idea distinta de un árbol. Vea el mío. Ok. El mío no tiene tantas ramas grandes. Ok. Yo creo que ya he visto un árbol para decir así. Ya lo hemos hecho. O sea, unimos los copos. Ok. Con otros copos. Con otros colores. Con otras punturas. Lo hacemos así como hojitas. Hojitas. Ok. Ya vamos a continuar. Ya vamos a ver si va a ser así. Como usted nos indica. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. Si ya terminó, póngame el pulgar arriba. Porque necesito que todos hayamos terminado nuestro árbol. Ok. Ok. Yo ya pasé. Ya pasé. Ok. Excelente. Gracias, Paulette. Yo ya no sé los detalles. Ok. Muy bien, Daniela Blendo. Muy bien, Alison. No le he hecho las hojas. Excelente. Ya terminé. No, todavía no le hemos hecho hojas. Ahorita solo estamos haciendo, digamos, que el tronco del árbol. Ok. No le hemos hecho hojas todavía. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Voy a esperar porque algunos hacen falta, ¿sí? Vamos a esperar un ratito a que nuestros compañeros terminen. Ok. En lo que los demás compañeros terminan, usted va a utilizar sus hisopos. Puede unirlos o puede hacerlos separados. Ok. Ya le voy a mostrar. Vea. En este caso, yo he unido varios hisopos. Creo que se logra ver. Usted me dice. Ok. Yo he unido cuatro hisopos acá. Ok. Yo he unido cuatro hisopos acá. Vea. Le pegué un tirrito alrededor, pero no es necesario que nosotros le peguemos tirro. Podemos agarrar varios. Ok. Con nuestra mano. Y los podemos ocupar así. Ok. O puede ocupar solamente uno. Ok. Ahí como usted decida. Puede ocupar solamente uno. Ok. Ahora. En el depósito. En otro de los depósitos o de los tapones. Coloque un poco de pintura amarilla. Ok. Pintura amarilla. Recuerde mezclarla. Ok. Yo tengo estos botes así parecidos a los de ustedes. Entonces, lo movemos. La agitamos un poquito. Para que se mezcle bien. Porque si no, nos va a salir muy clarita. Ok. No nos va a salir una pintura espesa. Ok. Entonces, lo agitamos. Y vaciamos un poco en el depósito o en el tapón que nosotros hemos seleccionado. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Me dice que los míos son de agua. Ah. Ok. Bueno, si es de agua, tiene que ponerle un poquito de agua. Entonces, pero no mucho. ¿Sí? Un poquito. Una pregunta. Dígame. Debe que ser un amarillo fuerte o un amarillo clarito. Porque yo tengo el otro un tanto cuadrado. El que usted decida, Alison. Ahí el color que usted quiera. ¿Sí? Ok. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con el hisopo o con los hisopos. Vea. Lo vamos a llenar de pintura. Yo aquí voy a mostrar la mía. Ok. Lo vamos a llenar de pintura. Tenga cuidado, ¿sí? Porque si usted tiene el teléfono cerca o la laptop, no la vaya a manchar. Ok. Vea. Yo aquí le muestro. Lo vamos a llenar de pintura. Y vamos a comenzar como a estampar. Vea. Estas van a ser las hojas. Ok. Vamos a hacer un árbol otoñal. Recuerde que en otoño las hojas de los árboles se vuelven amarillas, café, rojo. Ok. Y va a comenzar a estampar en todas las ramitas a manera de llenarlo así como está en la imagen. Ok. Muy bien. Comencemos. Hágalo despacio. Ok. Para que no manchemos. Tenemos que tener un gran cuidado porque si no vamos a manchar lo demás del trabajo. Ok. Y necesitamos que quede bien especificado que son hojas de árbol. ¿Sí? Ok. Comience a trabajarlo. Y vaya haciendo. Es como estampar huellas. Ok. Solo que nosotros lo estamos haciendo con isop. ¿Sí? Ok. Vamos a trabajar. Mis. Digamos por las ramitas. Sí. ¿Cómo se ve en la imagen? Ok. Por las ramitas. Ok. Mis. Muy bien. Dígame. Fíjate que yo tenía muy poquita pintura amarilla y no tengo y no y quería saber si podría poner un poquito de naranja. Sí. Claro. Ok. Ok. Si no tenemos mucha pintura podemos utilizar otro. Ok. Ahorita vamos con el amarillo. Primero vamos con amarillo. Ok. Mis, yo tengo amarillo pero esta ya no sirve. Ah. Y tendrá otro color. Ahorita que estoy. Sí. Tengo. Ok. Entonces utilizamos otro color. ¿Sí? Solo tengo un azul. Es el que me enseñó que es como un agua. No. No, es otro. El agua es este. Pero el azul es este azul. Ah, ok. Sí, ocupémoslo. Ok. Está bien. Ok. Muy bien. Ok. Tiene que llenarlo todo así con el hisopo. Para que se vea que es un árbol. Nosotros le llamamos acá. Vamos a ver un árbol muy frondoso. Ok. Que tenga muchas hojas. En este caso. Ok. Así. Ok. Ya lo veo. Permítame. Ok. Sí, tiene que hacerle un poquito más. La copa tiene que ser más grande. La copa del árbol. Ok. No solamente hagámosle en la ramita, sino que más afuera también de las ramitas. Ok. Sí. Mis. Exacto. Eso. Muy bien. Sí. Mis. Así. Tú. Ok. Sí. Sí. Vamos bien. Ok. Excelente. Estoy haciendo un poco por la rama. Señora mío. Ok. Vamos a ver. Qué bonito. Ok. Excelente. Muy bien. Hagámosle un poquito más en la parte de abajo. Jimena. Ok. A su hermano. A su hermano. O a quien hermano ahí. Ok. Muy bien. Ahorita solo estamos con el amarillo, ¿verdad? Sí. Ok. Eso. Muy bien. Excelente. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Mis. Así me quedo el mío. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Qué bonito está. Excelente. Ok. Vamos a ver. Bien. Entonces, como ya pintamos de amarillo, vamos a dejar unos cinco minutitos. Mientras se seca. No se va a secar en su totalidad, pero sí necesitamos que se seque un poco. Entonces. Sí. Le puedo poner. Bien. Le puedo poner en la ventana. Para que se seque. Sí. Lo puedo poner cerca de su ventana o le puede dar aire con un libro. Ok. Ya voy. Ahorita lo veo. Ok. Muy bien. Sí. Le podemos. Eso, Luisa. Muy bien. Ya lo puse, mis. Le podemos dar un poquito de viento con algún libro. Ok. Para que se seque rápido. Ya lo puse allá. Ahora sí. Vamos a decir. Ok. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya lo puse allá. Muy bien. Así está bien. Ahora se ve mucho el color, pero se ve. Ok. Sí. Sí se logra ver. Ok. Pero está muy lindo. Yo lo puse allá. No se ve tanto en el sol. Ah, muy bien. Para que se seque. Está bien. Aquí no se ve sol. Ok. Muy bien. Dígame, Alison. A mí de nada me sirve poner una ventana porque está súper nublada en mi casa. Ah, sí, es cierto. Acá igual está a punto de llover. Mi hija se ve que va a llover en mi casa. Vaya, vea. Aquí está el mío. Qué bonito. Ok. Sí. Sí, le vamos a dar un poquito de viento. Ok. La manera que se seque más rápido. Perfecto. Sí. En todo lo que se nos seca. Después el sol. En todo lo que se nos va secando, preparemos la pintura naranja. Si no tiene naranja, entonces puede utilizar otro color. Puede ser verde, puede ser café, rojo. Ok. Si no tiene naranja. Preparemos un poquito. Sí. Y de pintura naranja o de otro color. La idea es que se vea distinto al amarillo. ¿De acuerdo? Ok. Recuerde que estamos haciendo un árbol otoñal. Los árboles otoñales pueden ser las hojas rojas, naranja, café. Ok. Etcétera. Muy bien. Preparé un poquito de pintura. Mis, me voy a dar cuenta que se me acabó el rojo porque iba a ser café. Pero. Ah. Ok. Bueno, entonces ocupe otro color. ¿Sí? Sí. Puedo ocupar verde. Sí, puedo ocupar verde. No tengo otro tercer tapón para echarle la naranja porque los otros ya están repletos con las otras dos. Ah. Entonces ocupe un poquito de la María. A la María, échale un poquito de naranja. Ahí mismo. Ok. Y combina los dos colores y ese va a ocupar. Ok. Ok, muy bien. Nuevamente, vamos con nuestros hisopos. Ok. Yo en mi caso aquí tengo rojo, vea. Yo lo voy a combinar con amarillo. A mí sí se puede combinar. Digamos, yo tengo verde con azul. Sí. Ok. Y comenzamos. Muy bien. A pintar. Sí. Este color usted lo va a dispersar. No exactamente en el mismo donde colocó el amarillo, sino que lo va a pintar en lugares distintos. A manera que se logren ver los dos colores. Ok. Tiene que tratar que los dos colores se vean. Que se vea el amarillo y que se vea el naranja. Ok. Por eso voy a usar un hisopo. Ok. Para ese puede utilizar otro hisopo exacto. Puedo usar solo uno para que se vea menos. Mis, ¿y a dónde se lo vamos a poner estos colores? Ok. Siempre lo va a poner combinando con el amarillo. Vea. Mucho menos así. Ok. Ok. Esas son como flores. Sí. Digamos que sí. Ok. Lo vamos combinando. No lo vamos a llenar tanto, pero sí le vamos a poner un poquito. Ok. La manera que se logre ver. Que se vean ambos colores. Y ya terminé con el amarillo y naranja. Ok. Muy bien. Si usted ya terminó, colocamos los hisopos en el basurero. Ok. Sí, ya los terminó de ocupar. Sí, los ponemos aparte para no mancharnos. Ok. Vea, por acá está el mío ya. Ok. Y luego lo dejamos que se seque. Ahora, si usted quiere hacerle algo extra. Sí. Lo podemos hacer. Si quiere hacerle algo extra, lo puede hacer. Puede hacerle pasto en la parte de abajo. Puede hacerle quizás unas nubes. Ahí como usted lo desee. Ok. Si quiere hacerle algo extra. Si no, lo puede dejar así. Eso sí. Vamos a hacer algo muy importante. Usted le va a colocar su firma. Se recuerda que desde hace días estamos practicando nuestra firma. Ok. Bueno, vamos a colocarle nuestra firma de pintor. Nuestro sello de pintor. Ok. En mi caso, yo solo le voy a colocar una M. Vea. Aquí está la M. Digamos que este es mi sello de pintor. Ok. Usted va a ponerle su sello de pintor. Puede ser su inicial. La inicial de su nombre. Puede ser. Vamos a ver cómo le gusta que le digan. Etcétera. Ok. Puede ser cualquiera de los dos. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Seguimos. Se le atrevo otra vez. Ok. Vamos a ver ahorita. No, no. No oímos lo que usted le hizo. O sea. Ok. Que como se fue el robot. Ok. Bueno, ya se fue el robot de mi Samantha. Ok. Puede hacerle algo extra, ¿sí? Puede hacerle una gramita. Puede hacerle unos pajaritos. Ahí como usted desea. Para mami. Ok. Ok. Muy bien. Recuerde que es un árbol otoñal. Sí. En otoño las hojas vuelan. Ok. Eso. Muy bien, Julio César. Muy bien, Alejandro. Sí. Muy bien. Ya sé cómo es ese café. Con verde y anaranjado. Para que los tapones no. Ahí vamos a colocar la pintura. En los tapones hemos estado poniendo la pintura. Yo no. Ah, es cierto. Ok. Con el agua. Con este. Con el agua y este. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Vamos a dejar ahorita que se seque. Ok. Mira cómo le puse mi marca. Ah, excelente. Muy bien. Ok. Vamos a dejar que se seque ahorita, ¿sí? ¿Mis, el rojo? Mis, mis. El rojo lo vamos a ocupar si usted no tenía color naranja. Ok. Si usted no tenía color naranja, podía ocupar rojo. Y si lo guarda, lo vamos a usar aparte. Igual vamos a estar trabajando, ¿ok? Con pintura. Así que guárdela. Porque la vamos a estar ocupando. Aquí a la parte de mi escritorio tenía los sujetitos. Y entonces se los quería enseñar. Ah, mis, que cuando vamos a hacer. Excelente. Muy bien, Alejandro. Ok. Ya le va a quedar el resto de la tarde para poder jugar con ellos. Mis, que cuando vamos a hacer el regalo del día del padre. Ok. Lo vamos a hacer de esta semana y que viene a la próxima. Ok. Lo vamos a trabajar del 11. Sí. O el 13. Es verdad que el 17 ya suelto. Sí. Ok. ¿Dónde le coloca la pintura naranja? Muy bien. Se la va a colocar como si fuera la roja. ¿Sí? ¿Veas? Sí. La va a dispersar por todo. Ok. Permítame. Ya voy, ya voy, ya voy. Ok. La va a dispersar por todo lo amarillo. A manera que se vean las dos. Ok. Dígame, Valeria. Le quiero enseñar un dibujo que hice ayer en la tarde. Ok. Veamos. Guau, qué bonito está. Ok. Muy bien. La felicito. Excelente. Miren, miren mi dibujo que estoy haciendo. Ok. Ah. No se ve. Ah, sí, 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 sí. El debo. Se logra visualizar. Ok. Excelente. Vea, este periodo. Ok. Este periodo vamos a estar trabajando con pintura. ¿Sí? Entonces, guárdelas. Tápelas bien para que no le entre mucho aire porque si le entra el aire, entonces se secan. Se hacen duras. Entonces, tiene que taparlas súper bien. ¿Sí? Ok. A mí le puedo mandar la foto ahorita. Qué bien. Muy bien, Aarón. Sí. Puede tomarle la foto y me la puede enviar. ¿De acuerdo? Ok. Ahorita se le voy a mandar. Ok. Perfecto. Yo utilicé amarillo, naranja y rojo. Ah, ok. Muy bien. Tenga precaución. No se vaya a manchar la ropa, ¿sí? Ok. Tiene que tener cuidado. No se vaya a manchar la ropa. Déjelo que se seque un ratito. Si tiene un lugar donde le da el aire, bueno, pues sería mucho que mejor. Porque así se seca más rápido. ¿De acuerdo? Dígame, Julio César. Mira mis amables. Ok. ¿Cuántos tiene? ¿Cuatro? El menos tengo al menos unos cuatro. Ok. Vamos a hacer una colección entonces. Sí, yo se la envíe la foto. Julio, si tienes una amarilla, me lo puedes enseñar. Yo le envié la foto, mis. Ok, gracias. Ah, bueno, yo también tengo uno amarillo. Yo también. Yo no tengo uno amarillo. No tengo uno. Ok. No tengo uno amarillo. Muy bien, dígame. ¿Quiero ver, Diana? Ok, excelente. Vamos a ver, Mateo Estrada. Guau, qué bonito. Ok, Matías. Muy bien. Ya veis que tengo muchos artistas por acá. Tengo artistas. Tengo, vamos a ver, músicos. Ok. Yo ahorita le voy a mandar la foto. Ok, envíemela. No se preocupe. Bueno, tengo el azul, el morado. Yo le puedo hacer una adivinanza. Ok. Muy bien, Julio César. Ok, dígame una adivinanza entonces. Vuelo de noche, duermo el día. Nunca verás plumas en la mía. La almohada. No. ¿Qué será entonces? El murciélago. Ah, ok. Dígame, Alison. Yo iba a decir murciélago. Ah, ok. Usted me iba a dar la respuesta. Está bien, perfecto. Ok. Llegamos. Ya casi terminamos. Eso. Muy bien, Diana. Ok. Un recuerdo virtual. Seis minutos. Diana le ha hecho, Diana le ha hecho un pasto. Ok. Es como que el árbol estuviera en las montañas. No, yo le hice como un pasto. Uno por uno. Ok. Uno por uno. Ah, muy bien, Ariana. Excelente. Adiós. Ok. Mateo Salmerón. Excelente. Adiós. 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 No nos vamos todavía. Adiós. Adiós. Bien, Polet. Adiós. Adiós. Ok. Aún no nos vamos. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Muéstrame su trabajo, por favor. Encienda su cámara, si no la tiene encendida, y me muestra su trabajo, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Estoy esperando. Estaba viendo, me lo han mostrado todo. Sí, aquí es donde yo estoy. Está lloviendo muy fuerte. Ay, qué barbaridad. Bueno, va a refrescar entonces. Ok. Cuento a la cuenta de tres. Uno. Ok. Dos. Y tres. Excelente. Otra vez. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Excelente trabajo, chicos. Ok. Muy bien. Vamos a hacer algo. Vamos a finalizar nuestra tarde. Y vamos a finalizar orando. Le vamos a agradecer al Señor porque esta semana ha sido maravillosa. Porque la hemos completado con bien. Porque hemos estado con salud. Aunque algunos un poquito indispuestos. Pero nos vamos recuperando poco a poco. Así que vamos a agradecerle a Dios por esta tarde. Ok. Oramos, chicos. Muy bien. Vamos a ver. Gracias, amado Padre, por esta semana, Señor. Esta semana dieciocho. En la cual ya finalizamos, Señor. Agradecemos tus bondades para con nuestra vida. Agradecemos tus bendiciones, Señor. Y sobre todo, agradecemos cada uno de los conocimientos que hemos adquirido. Te pedimos, Señor, que este fin de semana sea un fin de semana lleno de muchas emociones, Señor. Y sobre todo, que podamos disfrutar en familia. Que podamos disfrutar a mamá, a papá, a nuestros hermanos. Y que podamos convivir de la mejor manera. Que este fin de semana sea un fin de semana para descansar. Para poder desestresarnos y renovar energías para la próxima semana. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre del Señor. Amén. Ok. ¿Dese un aplauso? Mis. No podemos quedar. Cuatro minutos de recreo virtual. Ok. Un aplauso, chicos. Excelente. Los felicito. Los felicito cada uno. Ok. Guardamos silencio. Muy bien. Dejen que le envíen su discurso. Ok. Lo felicito. Yo lo felicito por cada uno de los trabajos que ha hecho. De acuerdo. Felicidades por esta semana. Recuerde que tienes a las seis de la tarde para poder enviar evidencias. ¿Sí? Si aún no las ha enviado, envíalas. Ok. Recuerde que artística también es parte de su materia. No se le olvide enviar la evidencia de esta materia. Ok. Algunos se nos olvidan, pero hay que enviarla. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Excelente. Gracias por su trabajo. Gracias por su esfuerzo. Descanse mucho. Ok. Disfrute mamá. Disfrute papá el fin de semana. Ok. Y renueve energías para la próxima semana. Ok. Un abrazo, chicos. Los quiero mucho. Bendiciones. Bye, bye. Bye. Quiero mucho, mis. Bendiciones. Cuídense. La quiero mucho, mis. Adiós. Bye. Un abrazo. Adiós. Bye. Yo voy a mi casa. Bye, bye. Ya va a llegar el agua por ahí. No se desespere. El agua de tomate.